ya se darán cuenta. Señoras y señores, buenos días, bienvenidos al acto de la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar. En el día de hoy se encuentra presente el honorable representante Álvaro Henry Monedero Rivera, proponente de esta alta distinción ante el Consejo, y el señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, quien en esta ocasión recibe la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Caballero. Igualmente le damos las bienvenidas a todos los asistentes que se encuentran en este evento. Con la venia del honorable representante damos inicio a este acto protocolario. Orden del día para la entrega de la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Caballero. Primero, intervención del honorable representante doctor Álvaro Henry Monedero Rivera. Segundo, lectura de la condecoración. Tercero, entrega de la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar. Cuarto, palabras de agradecimiento por parte del señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Primero, damos inicio con las palabras del honorable representante doctor Álvaro Henry Monedero Rivera. Micrófono, micrófono. Qué buenos días a todos. Qué pena. Hoy, pues, desde las cosas extrañas que ha hecho la pandemia, una condecoración virtual, a una persona que viene haciendo una tarea importante con las víctimas de este país, que son cerca de nueve millones de colombianos que han sufrido los estragos de ser víctimas por todo el conflicto armado que duró casi 50 años y que hoy, igualmente estando en época de paz, digamos, siguen apareciendo actos de violencia contra ciudadanos. Y usted, doctor Ramón, ha sido una persona responsable, idónea para el manejo de esta entidad, una entidad que es reciente, o sea, que es nueva, pero que usted ha manejado con toda la altura. Obviamente, las personas quieren la reparación inmediata. Sabemos que es un tema complicado desde el punto de vista de caja, de plata, para poder cumplirles a todas las víctimas cuando ellos deseen. Toca ir escogiendo, bueno, hay unos protocolos para poder ir pagándole a las personas que más lo necesitan, que están en una edad avanzada, y ir saliendo de este proceso. Entonces, usted como funcionario público, pues ha sido una persona muy responsable con el Congreso, siempre ha asistido a las invitaciones que se le han hecho, al control político. Y ahora, en esta época de pandemia, pues vemos que los indicadores han sido muy positivos. A pesar de que es una entidad que necesita trabajar con call center, con gran cantidad de personas, usted logró desarrollar una estrategia para que estas personas desde su casa pudieran seguir atendiendo. Y han atendido millones de llamadas, es donde tengo entendido, y con una pronta respuesta. Obviamente, pues como es un call center, la gente llama y pide hasta cosas que no les corresponden a ustedes, pero pues obviamente esa ha sido parte de su función y de sus funcionarios, tener a la comunidad tranquila. Y hoy que se dice de parte de algunos sectores de la sociedad que ese gobierno no quiere cumplir con los acuerdos de paz, pues esta es un buen ejemplo para decir que no, que el gobierno viene trabajando con el compromiso que quedó pactado en la ley y usted lo viene haciendo bien. O sea, la unidad de víctimas surgió a raíz de todo este proceso de reparación de víctimas y de conocer la verdad en este conflicto armado y usted lo viene haciendo bien. Espero que obviamente con su don de gente, sea una persona que viene de la Amazonía, eso es algo importante, que una persona que estuvo muy cercano allá en el territorio, que conoció cómo era el tema de las víctimas de primera mano, hoy pueda estar a cargo de esta importante entidad y no es de una persona de pronto que estuvo en Bogotá y nunca salió de Bogotá, sino que usted conoce de primera mano cómo es la situación en las regiones. Por eso he propuesto esta condecoración para que resaltemos su función y obviamente ese reconocimiento de la cara de su hoja de vida como un bonito recuerdo de su amor y todo lo que le ha puesto, las ganas que usted le ha puesto a este cargo. Muchas gracias a todos los asistentes. A continuación daremos lectura de la resolución Orden de la Democracia Simón Bolívar. República de Colombia, Cámara de Representantes, Consejo de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, resolución de honores número 015 del año 2020, por medio de la cual se confiere la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Caballero al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. La Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia en uso de sus atribuciones y en especial las que le confiere la Constitución Política en su artículo 150, numeral 15 de la Ley Quinta de 1992, Reglamento del Congreso y Resolución de Mesa Directiva número 0353 del año 2011. Considerando que la condecoración Orden de la Democracia instituida por el Libertador fue establecida para exaltar a las personas naturales y jurídicas que por sus obras y aportes en pro de la sociedad y la democracia se hicieran merecedoras de una gran distinción que emane de la soberanía popular representada por esta rama legislativa del poder público. Que la condecoración que se le otorga al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade tiene su origen en una cita del discurso que pronunciara Simón Bolívar ante el primer Congreso de la República de Colombia reunido en la Villa del Rosario Cúcuta en el año 1821 y que hace relación a méritos de los ciudadanos cuyas virtudes se exaltan en nombre de la nación agradecido. Colombianos yo lo prometo que en nombre del Congreso seréis regenerados, vuestras instituciones alcanzarán la perfección social, vuestros tributos abolidos rotas vuestras trabas, grandes virtudes serán vuestro patrimonio y sólo el talento, el valor y la virtud serán coronados. Que el señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Colombia, especialista en proyectos de desarrollo y alta dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración Pública, con experiencia en docencia universitaria, gestión integral de calidad, planeación estratégica, gerencia de proyectos sociales, políticas públicas y trabajo comunitario. Con alta sensibilidad por los temas sociales y conocedor de las dinámicas de trabajo. Además, es de demostrar su invaluable compromiso con la construcción del país. Se destaca por sus características personales y profesionales que lo han llevado a liderar equipos en torno al mejoramiento permanente de todas las fases de acompañamientos a las víctimas en el país. Es reconocido y aplaudido por las entidades de orden nacional e incluso por organismos humanitarios, gracias a su compromiso con el país y a su amor por los compatriotas. Décadas atrás y previo al destacado trabajo a nivel nacional, es conocido por la comunidad indígena Nukak en el Guaviare como Papá Ramón. Sus altas calidades humanas y profesionales han permitido que otras comunidades indígenas en el territorio nacional, consejeros, comunitarios, líderes y organizaciones sociales encuentren en su gestión un compromiso laboral, personal e invaluable. Por esto y muchas razones que se encuentran expuestas en la resolución, el señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade es merecedor de esta alta distinción. Que el señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, de conformidad con la revisión efectuada por la oficina de protocolo, cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por la resolución 0353 del año 2011 para el otorgamiento de la condecoración a persona natural. Que el honorable representante de la Cámara elegido por la circunscripción electoral del Departamento del Valle del Cauca, Álvaro Henry Monedero Rivera, al querer rendir un público reconocimiento al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade presentó su nombre ante el Consejo de la Orden de la Democracia, Simón Bolívar. Que, en mérito a lo expuesto, el Consejo de la Orden de la Democracia resuelva. Artículo primero, confiérase la condecoración Orden de la Democracia, Simón Bolívar, al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, en el grado Cruz Caballero, por su importante labor como director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y su aporte significativo a la construcción de país. Artículo segundo, comisiones a su proponente el honorable representante de la Cámara, doctor Álvaro Henry Monedero, para que en ceremonia especial imponga la condecoración las insignias y el diploma correspondiente al señor Álvaro, al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Artículo tercero, la presente resolución rija a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplese. Dado en Bogotá, a los 18 días del mes de junio del año 2020, firmado por el gran maestro de la Orden de la Democracia, Simón Bolívar, doctor Carlos Alberto Cuenca Chaus, primer gran canciller Óscar Leonardo Villamizar Meneses, segundo gran canciller María José Pizarro Rodríguez, canciller Jorge Humberto Mantilla Serrano y caballero de la Orden Vivian Martínez. Honorable representante, con su venia dando cumplimiento a este acto protocolario, procedemos a la entrega de la condecoración. Adelante. En estos momentos se impone la condecoración. Me están imponiendo la condecoración. Al señor Ramón. Muy bien organizado todo, por favor. Con toda la logística, muchísimas gracias. Yo creo que usted es de los primeros condecorados en línea. Sí, yo cuando escuchaba ahorita, cuando estaba leyendo Vivian, en ceremonia, en ceremonia virtual oficial. Toca hacer las modificaciones ya en el protocolo. No, pero bien, esto nos ha llamado a muchas cosas este proceso de la virtualidad. Muchas cosas, muchas cosas y que hay que aprender a sacar todos los beneficios de parte de estas necesidades y lo que estamos afrontando. Mira, aquí estoy, mire, virtual y todo para la foto. Listo, ya no puedo pasar más allá para la foto. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Primero que todo, un saludo muy especial y fraterno para cada uno de ustedes que nos acompañan en el día de hoy en esta ceremonia. La verdad, no conocía, no tenía conocimiento de este reconocimiento. Hasta ahorita que ya cuando empiezo a abrir, no me habían contado en la oficina. Le doy las gracias a la Cámara de Representantes, pero especialmente a Álvaro Henry. Ese Henry no era tan conocido para mí. Álvaro Henry Monedero, representante del Valle, con el cual, más allá de la relación laboral y de la cercanía por los temas de cómo como director de la unidad se ha desarrollado y hemos tenido una amistad y yo creo que más allá de eso, uno tiene que pensar que eso tiene que trascender y los cargos pasan, pero yo creo que las personas y los lazos de familiaridad y de amistad son los que prevalecen. Lo mismo, un saludo al presidente de Cámara, al doctor Cuenca. Muchísimas gracias por todo el trabajo también muy articulado durante su presidencia y ahí seguiremos trabajando durante las próximas legislaturas. Todo esto ha sido un proceso y yo creo que no ha sido sino beneficioso para las víctimas. Nos ha tocado hacer un montón de ajustes para la atención a las víctimas en todo el territorio. Lo mencionaba hace un momento el representante, nos ha tocado hacer ajustes en la atención. No ha sido fácil atender víctimas que estamos atendiendo en puntos y en centros regionales por más de 25 mil víctimas de forma diaria. Pasarlas a un canal telefónico por más sistematizado que estén todos los mecanismos, pues no es tan fácil. Pero hemos logrado atender 1.800.000 víctimas en estos más de 100 días que ya llevamos de cuarentena. Adicional a eso, más de 5 millones de solicitudes se han tramitado a través de este canal. Lo que significa es que sí, podemos llegar a unos temas de virtualidad muy efectivos para la atención a las víctimas. Y también estos mecanismos de la virtualidad nos permitieron la semana pasada. Nosotros articulamos directamente con la Mesa Nacional de Víctimas. Hay mesas municipales, departamentales y en la nacional. Nos logramos reunir durante dos días con las mesas departamentales. Fue un recorrido por los 32 departamentos. Estuvimos allí con la distrital. Por eso suman 33 mesas las que estuvimos haciendo el ejercicio. Pero un ejercicio que nos permitió construir, escuchar directamente a las víctimas. Es la primera vez que la Unidad para las Víctimas hace este acercamiento con las mesas departamentales. Vamos a ver cómo les llegamos a las municipales. Pero después, ayer tuve la oportunidad de volverme a reunir con muchas víctimas del nivel nacional. Que estábamos revisando otro mecanismo de criterios de evaluación de los entes territoriales. Y encontraba uno la receptividad y el cambio de actitud frente a las víctimas del ejercicio que se hizo la semana pasada. Y el agradecimiento, lo único que nos pidieron fue que no fuera la primera vez. Más de 200 compromisos que asumimos con todo el territorio nacional, que lo estamos revisando. Volveremos a hacer una jornada. Y aquí seguimos. Seguimos trabajando por las víctimas. Seguimos trabajando con el acompañamiento del presidente Iván Duque. Y con toda la responsabilidad. Y con el dinamismo que nos ha pedido que no paremos Comunidad para las Víctimas. Y el compromiso de él se ve reflejado en los recursos que se dejaron en el 2019 para el pago de las víctimas. Fueron el tercer presupuesto más alto en la historia frente al pago de las indemnizaciones. Y este año, a pesar de la pandemia, no hemos cambiado para nada el presupuesto del pago de las indemnizaciones. Y seguiremos haciendo este esfuerzo para llegar a una meta de 127 mil víctimas indemnizadas. Con una inversión aproximada de un billón de pesos. Siendo el presupuesto más alto en la historia de las indemnizaciones de la ley 1448. Entonces, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Seguiremos con el mismo dinamismo y con muchas, muchísimas ganas más para seguir trabajando por las víctimas de nuestro país. Lastimosamente se siguen presentando hechos victimizantes. Ya llevamos 36 eventos que se nos han presentado en el territorio. Que han afectado 4 mil familias, 12 mil personas. Pero eso no significa que vamos a parar ahí. Vamos a seguir avanzando en la implementación de los acuerdos de paz. Como lo decía también el representante, haciendo todo el ejercicio. Trabajando muy de la mano con toda la política de los acuerdos. Y facilitando que las víctimas tengan la posibilidad de recibir su atención, su asistencia y su reparación. Algo importante en los acuerdos de paz, las garantías de no repetición con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Muchísimas gracias de verdad nuevamente a cada uno de los que nos acompañan en el día de hoy. Al representante Monedero, a todo el protocolo de Cámara, al representante y presidente de Cámara, al doctor Cuenca. Y nada, Carlos, ahí seguimos en el proceso. Sabemos que terminamos ahorita y arranca una nueva legislatura. Va a haber un nuevo presidente de Cámara. También ahí estamos haciendo todo el proceso de acercamiento y seguiremos. Yo creo que esto trasciende y más allá de los cargos, tienen que ser los temas de las relaciones personales y de la amistad. Un abrazo de verdad. Muchas gracias. Bueno, a usted, doctor Ramón. Muchas gracias también por su compromiso con las víctimas de este país. El honorable representante Álvaro Henry Monedero Rivera y la honorable mesa directiva de la Cámara de Representantes agradece a todos ustedes por su asistencia a esta ceremonia virtual donde se rindieron honores al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Muchas gracias y tengan todos muy buenos días.